Pues que se continúe con la investigación en estricto apego a la ley, obviamente respetando los derechos de los acusados porque bueno, una exigencia de la ciudadanía es que se combata la corrupción y esto es un gran avance, no solo es una simple inhabilitación, tiene que haber sanciones más severas para que los funcionarios responsables del manejo de recursos públicos pues ya piensen antes de tomar ese tipo de acciones. Que sea para todos, que se combata la corrupción en todos indistintamente.